Y la verdad, esto me llena de profundo orgullo porque estamos viendo imágenes de nuestro querido Chef James participando como jurado del season finale, o sea de la final de esta temporada de uno de los programas culinarios más vistos en todos los Estados Unidos. Me refiero al programa de la cadena Food Network, no cualquier cosita señor, se llama Worst Cooks in America. Oye James, pero te estás codeando con los grandes, ya al rato no me vas a querer ni hablar. No, la verdad es que fue un momento maravilloso sobre todo el trabajar con toda esa gente y todos esos profesionales en el Food Network. Uno de los shows más importantes de la cadena están en su veinteava temporada, sí exactamente. Y bueno, es básicamente un equipo de personas que queman y arruinan absolutamente todo en la cocina y son mentoreados por dos grandes chefs, en este caso que las vimos a Alex Garnaschelli y a Ann Burell. Y los llevan a ser mejores cocineros y al final solamente uno se gana el premio y por supuesto estuve en la final ahí siendo el juez y decidiendo quién se llevaba ese premio. ¿Y quién ganó, quién ganó? Ganó una chica que tiene una historia maravillosa, una chica dedicada a sus hijos, tiene seis hijos, estaba desempleada en el momento que entró en la competencia y le vino muy bien el dinerito. ¡Qué buena onda! Pues felicidades Chef James porque tú siempre renovando y reinventándote y ya estás a otro nivel. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo muy contento y muchas gracias a nuestra gente del Food Network. Pero qué amado.